No conocemos los datos reales de ningún lugar del mundo. Esa afirmación, a mí me parece, no sabemos si es realmente exagerada o que la trae a colación fundamentalmente para justificarse. No sabemos lo que ocurre en otros países, sabemos, por ejemplo, que en Australia, que son las antípodas de nuestro país, han hecho un informe y nos han mencionado a nosotros como el país y su gobierno que peor ha gestionado esta crisis. No sabemos a día de hoy si realmente los datos de contagio, de muertos, incluso de curados, porque yo no sé si realmente son curados o dados de alta son los reales. Hay una serie de despropósitos que si no supusiera tantísimo dolor y tantísimo malestar en la ciudadanía, debería causarnos una cierta sonrisa. Y una última cosa, no es el gobierno quien en este momento tiene que pedir minuto silencio. La presidenta del Congreso de los Diputados, que es parte del Estado, debería de ser ella, de que saliera de ella misma el hacer en todas las sesiones parlamentarias... Es la tercera autoridad del Estado.